Bueno, lamentablemente pedimos las disculpas del caso por la cámara a bordo que nos había cedido gentilmente Santino Rossi. La misma no está en óptimas condiciones para poder compartirla en esta noche de programa, aunque nos hubiese encantado ver cómo maneja el pequeño que se consagró el pasado fin de semana en el Parque de la Velocidad. Tenemos más karting, tenemos más información porque nos resta hablar de dos categorías todavía. Hoy día desarrollamos la Sanela Junior, como así también la Sanela Master y vamos a hablar también de Los Cajeros Cuatro Tiempos, como así también de la Divisional Steel, hasta 60 centímetros cúbicos, que es la categoría escuela del karting y que, como decíamos, 117 días de receso para la actividad que se va a retomar nuevamente el 15 de septiembre. En cuanto a la Divisional Cajeros Cuatro Tiempos, aquí hay un claro dominador. Que se llama Matías Rodríguez, que es el representante de la Peña Fortaleza. La categoría Cajeros Cuatro Tiempos presentó ocho pilotos el fin de semana, donde Matías Rodríguez se quedó con el mejor registro de la clasificación, haciendo lo propio, adjudicándose la victoria en la primera serie. La segunda serie fue para la Peña D'Angelo Racing, de Gustavo D'Angelo, mientras que la final, pactada a 16 giros dentro del parque de la velocidad, lo dejó nuevamente como ganador a Matías Rodríguez, de Peña La Fortaleza, que de esta manera consigue la cuarta victoria consecutiva. Cuarta victoria consecutiva para el piloto de Ushuaia, que todos quieren vencer. Obviamente, cuando digo todos, me refiero a un Juan Sesma, a Janina Ollier, sabiendo de las condiciones que también tienen estos pilotos que forman parte de la Divisional. Hasta el momento se han disputado dos fechas en Ushuaia y dos en Río Grande, en lo que va de este certamen 2018 del karting provincial. Y nos resta la categoría estil hasta 60 centímetros cúbicos, donde aquí aparece nuevamente como la figura a quien vemos en imagen, a la Peña Rossi, que la edad, el hecho de tener 10 años, le permite ser parte de la Divisional Stihl, la cual tiene como limitante 12 años. Y teniendo en cuenta que el parque no está muy firme, que digamos, de hecho, estuvieron ausentes en las primeras dos fechas, bueno, Santino también se suma a la participación en la misma. Y aquí no hubo dudas para toda la cosecha de puntos que nuevamente obtuvo el piloto de la ciudad de Río Grande, obteniendo el mejor registro en cuanto a la clasificación. La única serie también quedó en manos de Santino. Y la final, a 10 vueltas, lo tuvo como el ganador. Indiscutido, la Peña Rossi, el segundo puesto para el chiquitín, que también charlaba con nosotros. Se trata de Federico Enríquez. Y la tercera ubicación para Jeremías Doldán. La categoría estil hasta 60 centímetros cúbicos, que también, bueno, pudo conformar el parque, pudo volver a la actividad en las últimas dos competencias. En las primeras dos que se hicieron en la ciudad de Ushuaia, la categoría no se había conformado. Bueno, aquí Rossi, seguramente que, como lo decíamos, lo vamos a repetir, ha tenido una tarde memorable en la fecha que lleva al karting al receso. Hasta el mes de septiembre, cuando se esté reanudando la actividad nuevamente. Y mayo, que también se está despidiendo con la última actividad que se va a vivir este fin de semana, que es el motocross. Pero de eso vamos a hablar en un ratito nada más. Ahora, nuevamente, un compacto con palabras y voces de protagonistas del karting. Bueno, protagonizando la cuarta fecha del karting del Campeonato Provincial, y bueno, ¿cómo ha sido la jornada de hoy? La verdad que muy divertida. Empezamos medio complicado por el piso, estaba húmedo, mojado, no sabíamos bien qué cubiertas poner. Así que, por suerte, el día se compuso y la pista empezó a secarse y pudimos calzar definitivamente las cubiertas lisas. Empezamos con algunos problemitas de acelerador, de alineación, pero bueno, hicimos una muy buena segunda serie y la final, la verdad que rescatamos un tercer puesto y muy contentos por el podio. Un puesto peleado con una mujer que tiene mucha experiencia, no solo en el karting, sino en el autobolismo. Sí, la verdad que estoy muy contento porque el año pasado, la verdad que me costaba por ahí disputar la final por el cansancio físico y este año, la verdad que estoy terminando bien, peleando los primeros puestos y llegando hasta el final, pudiendo ir por más. Así que muy contento. Y con respecto a Janina, sí, la verdad que pelearle puesto a Janina, ya sabemos lo buena que es, así que también muy contento. Finalizando hoy la cuarta ficha del Campeonato Provincial, con podio, felicitaciones por lo que venís haciendo y bueno, contame cómo la viviste. Bueno, gracias. Bueno, no, bien, contenta. La verdad que arrancamos un poquito complicados con un problemita de caja, así que bueno, se nos había complicado eso, pero bueno, agradecerle, ya que está Luzia Ralle, que laburó en el karting el viernes con el tema de la caja y pudimos llegar bien. Así que bueno, contenta. La verdad que una buena serie y una buena final. Sí, en la serie tuviste una destacada participación, ya que en las dos terminadas dentro del podio, si hubiese habido un podio, y en la final también lo lograste, peleando y defendiendo tu segundo puesto con uñas y dientes ante Juan Sesma. Sí, 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 la verdad que bastante bien. Bueno, siempre ahí tratando de querer llegar a ganarle algún día a Mati, que es lo que está más complicado para llegar adelante, así que bueno, bien, contenta y sí, la verdad que linda carrera con Juancito, muy contenta con eso. Finalizando la cuarta fecha del campeonato, también la primera parte del año y bueno, una contundencia importante mostrada en cuanto a resultados, Mati, felicitaciones. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones y en realidad yo felicito a todos los chicos también porque hay mucho de camaradería acá, así que es una primer mitad de año para todos, la verdad que excelente. Un poco disminuido algunas ausencias de pilotos de Ushuaia. Sí, lamentablemente siempre nos pasa eso, que nos faltan cuatro o cinco, que son pilotos fijos, no es que vienen alguna vez, vienen siempre, pero siempre se nos juntan esos cuatro o cinco que están faltando, pero bueno, yo apunto a que seguramente el parque se va a mejorar más para fin de año, después del receso, quiero decir, pero se va a estabilizar un poco y seremos unos 15 o 17 cárter en pista. Bueno, la final la dominaste de principio a fin. Bueno, yo traté de escaparme, aprovechando que estaba Janina con Juancito Sema, estaban haciendo una pelea terrible, traté de escaparme un par de vueltas rápidas, logré hacer 10 metros de luz y después ya me quedé con eso porque no me daban más los brazos, me había cansado mucho. ¿En qué se trabaja en el receso? No, en realidad ahora lo que vamos a hacer es poner las cubiertas para la nieve y jugar un poco en la nieve. Y después cuando empecemos de nuevo con el asfalto seco, veremos de nuevo, pero en realidad estos karting son tan versátiles que nos permiten hacer estas cosas. Se termina la primera parte del año para el karting y qué mejor manera de terminarlo con un triunfo. Sí, la verdad terminamos bien, habíamos ganado una serie, después en otra serie tuvimos un recargo, pero como había andado bien en la primera serie tuvimos una diferencia de tiempo, con la sumatoria me engrillé segundo en la final, hice la poli igual, así que son muy buenos puntos, tengo las dos ganadas en Ushuaia y bueno, la idea de vamos por el campeonato, la idea era venir y sumar, pero justo se dio y estamos bridados al tope, así que tuvimos que laburar bastante en la semana, venía a probar con frío, con la lluvia. Bueno, a relajarse un poco, a descansar y prepararse para lo que queda desde septiembre a diciembre, que va bien movidito. Saludos para todos, gracias a ustedes por estar acá igual, nos vemos en septiembre. Genial. Saludos. Ahí estaban las palabras de los protagonistas que estábamos chequeando atentamente y el reinicio entonces para la segunda mitad del año en el mes de septiembre para el campeonato provincial de karting. Y del karting hacemos una previa de lo que se viene para este próximo fin de semana porque mayo estará finalizando sus actividades del deporte motor con la competencia que ya se conoce a través del reglamento particular de la prueba, que está relacionada con la continuidad del campeonato provincial de motocross. Es la segunda fecha en esta oportunidad, con eso que habíamos registrado en el inicio del certamen, en la ciudad capital, en el circuito de AMU, donde tenemos que contarles que, por ejemplo, hoy jueves se desarrollaron las inscripciones en el quincho de la Asociación Motociclística Ushuaia. Esto fue entre las 7 y las 9 de la noche. En estos momentos se está llevando a cabo en el Motoclub Río Grande la asamblea general extraordinaria y ordinaria, donde hay cambio de autoridades, más allá de la aprobación del balance y memoria de lo que ha dejado la comisión saliente de Germán Núñez, donde el nuevo presidente será en minutos, nada más, el señor Daniel Brizuela. Es por eso que en relación a la actividad de esta asamblea dentro de la sede social, el Motoclub va a inscribir mañana viernes. Mañana viernes estará haciendo la inscripción desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. La actividad para el fin de semana, tengan en cuenta aquellos que van a acompañar el desarrollo de la competencia, que va a haber pruebas libres, oficiales, el día sábado, sí, el día sábado 26, a partir de las 13 horas, con la apertura del circuito. Luego se llevará a cabo el pago del seguro y a partir de las 14 ya los entrenamientos oficiales de cara a lo que será la competencia del día domingo. Domingo, apertura del circuito, 8 de la mañana, 8 y media, 9 y media, parque cerrado obligatorio para todas las categorías donde los pilotos deberán ingresar con motores apagados. La realización de la competencia arranca a partir de las 10 de la mañana, en la primera serie, con ATV Damas, promocional y máster, con un tiempo de 10 minutos más una vuelta. Y el desarrollo de la segunda serie, o la segunda batería, a partir de las 13.10 de la tarde. Aproximadamente a las 16.30 horas, se estará llevando a cabo la entrega de premios, de esta fecha, que también lleva al receso a las actividades del motociclismo. En este caso, en la pista U Hernández, de la ciudad de Río Grande, con la organización del Motoclub Río Grande. Recordamos y aclaramos que solamente dos clubes son los que llevan adelante el certamen de cross, tanto el club de la ciudad de Ushuaia, AMU, como el motoclub Río Grande. Tenemos que irnos a una pausa, luego de la misma se vienen las breves, aquí en ADN Extremo. No se muevan.